Muy buenas dos, aquí Darla aquí en un nuevo video para el canal donde estamos con Lucy, una eternidad que ella deseó Y continuamos donde vamos, el capítulo anterior donde estamos apagando la alarma, a ver si carga esta cosa, ahí está Donde apagamos la alarma Entonces intento levemente Pero termina en un intento fallido Me quedo hundido en mareos a medio camino Me tropiezo y caigo de nuevo Mi cuerpo se siente pesado Mi visión se está vacilando Supongo que necesito dormir más No tengo otra opción Me quedaré en casa un poco más Lucy vendrá a despertarme de todos modos Dormiré un poco más hasta que llegue la hora de ir a la escuela Maestro 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 ¿En serio que bien dibujada está ahí? Abro los ojos Les escaparon en respiración acelerada Lucy está sentado a mi lado Sentado a mi lado Tiene una mirada de preocupación en su cara Maestro está despierto Lucy Lucy pone una cara en la mano en la frente Instalada Tu mano se siente fría No es que Lucy tenga la mano fría Es que la cabeza del maestro está caliente Mi cabeza La temperatura del maestro está por encima de lo normal A 38 grados celsius 38 grados Si 38 grados A eso explica todo Pensé que solo necesitaba dormir más Pero parece que la fiebre fue la culpable Es verdad que no me he sentido muy bien últimamente Debo haberme resfriado Mi aventura afuera En el clima Lado de ayer Fue probablemente el factor decisivo El maestro ¿Siente dolor en alguna parte particular? Por favor cuente Cuente la luz y los detalles Nos quedamos dormidos Le daré Le agradezco y le digo mi condición en la que estoy Ella abre mi boca y echa un vistazo adentro Entonces procede a comprobar si Hay algo cerca del área de mi estómago Es como si estuviera jugando a la doctora o algo así Parece que el maestro se ha resfriado ¿Resfriado? Si debería parecer Desaparecer después de un buen descanso ¿Puedo realmente confiarte esto? Tengo mis dudas ¿Lucy debería llamar a un profesional por si acaso? Me pregunto ¿Qué tipo de profesional podría estar hablando? Realmente se refiere a un médico No es necesario Muy bien Entonces quizá Lucy debería llamar al padre Esta vez respondo Si en un momento de malignación No hay necesidad de pensarlo No te molestes Ah, de acuerdo El maestro También debería tomarse el día del libre Y no ir a la escuela Lucy les llamará Disfarate No necesito tomar un día del libre Solo por algo como esto Trato de levantarme Solo para ser Derribado inmediatamente Maestro Su tono de Asertivo mostró que Estaba hablando en serio Sin hacer ningún ruido me recuesto El maestro no debe moverse En este estado Por favor, quedes en cama Lucy cuidará del maestro hasta que Este sano No es necesario que un pequeño resfriado No es necesario que Que un pequeño resfriado Como este es Por favor, quedes en cama Su tono era suave Pero firme Tengo una La energía No tengo la energía Para discutir estos nuevos Así que Decido cumplir Por favor, descanse un poco más Por favor, descanse un poco más Lucy irá a comprar algún medicamento El sonó Lentamente Comienza a instalarse Estaba mirando a Lucy Que estaba saliendo de la habitación Pero antes que lo supiera Todo se había vuelto negro Cuando desperté Ya había una toalla húmeda colocada En frente de mí En mi frente Estaba un poco caliente ¿El maestro está despierto? Sí ¿Por cuánto tiempo estuve durmiendo? Unos 30 minutos Solo 30 minutos Sin embargo, parece que he dormido durante bastante tiempo Lucy cambia la toalla Lucy cambió la toalla en mi frente por otra La nueva toalla se siente fría Refrescante Por alguna razón De repente siento avergonzado Porque Al ver a Lucy sonriéndome ¿Qué hacían mientras dormía? Lucy miraba al maestro Lucy miraba al maestro No hice nada extraño Porque estaba durmiendo, ¿verdad? Por supuesto que no Lucy ciertamente Lucy ciertamente no hizo nada Lucy ciertamente no hizo nada A comulgarle Bajo la cama del maestro Por curiosidad No encontrarás nada ahí Allí en primer lugar ¿Es cierto? A Lucy le enseñaron Que cualquier joven adolescente Guarda tesores debajo de su cama Le pregunto Si ella había aprendido eso Eso en el laboratorio Probamos No hay forma de oculte Lo mío en un lugar tan obvio Ah, pero Lucy Ha inspeccionado Todas las estanterías Llenas de libros De historias del maestro Comienzo a temer Temer por la seguridad De mi colección Maestro Maestro Lucy ha preparado su medicina Medicina Son jugos de amor Lucy apúntese a la mesa Una botella de medicina Está atendida en la parte superior En cualquier caso En cualquier caso En cualquier caso El maestro Que encuentre píldoras Para tragar incómoda Lucy también Ha preparado un poco de jarabe Hecho para niños No es nada amargo Ahora día Está sosteniendo una corcharada Llena de una sustancia desconocida Se acerca lentamente a mi boca Solo dame las píldoras Pero el jarabe Está muy Es agradable Y muy dulce Dame las píldoras O no te O no tomaré ninguna medicina Lucy se pone Se pone como un niño Pero finalmente Traigo las píldoras Con un poco de agua Las traigo inmediatamente Solo De un Solo sorbo largo Y me acuesto de nuevo Empiezo a sentir Somnolencia de nuevo Puedo dormir un poco más Cierro los ojos Sin esperar la respuesta Deje que la somnolencia Me llevara Rápidamente me duermo Una vez más Nani Tuve un sueño terrible No me acuerdo De los talles Pero fue algo Sobre mi infancia La apariencia De mi Madre biológica Cuyo rostro Pero Puedo recordar Me despierto Para encontrarme Sin aliento Pero estoy empezando Estoy empapado En un sodor frío Trato de mover Mi mano Para limpiarme En este momento Me doy cuenta Que la mano Está entre las Estáscula de Lucy Mientras yo estaba Durmiendo Ella debería Haber estado Sosteniendo mi mano Todo este tiempo Lucy había sonreído Cortésmente El maestro Estuvo El maestro Tuvo un mal sueño Si Intentaban Extraer Los dientes Al maestro No Aunque Eso definitivamente Sería un sueño Aterrador El que tenía Era algo Mucho peor Que Que nunca Quisiera ver Me aferra Su mano Con un poco Más de fuerza Tu mano Maestro ¿Estuviste Sosteniendo Mi mano Todo este tiempo? El maestro Parece Estar sufriendo Lucy limpio Mi frente Con una toalla Con una toalla Su tierna Muestra De bondad Comienzo A tocar Mi corazón Comienzo A tocar Mi corazón Dicen Que el cuerpo Fuerte Hace Que la mente Sea fuerte Usar Mi cuerpo Un estado Débil Seguido Por una Mente Debilidad Debilitada No podía Poner ninguna Resistencia Contra los actos De bondad Eso fue Realmente Injusto Solo podía Verlo Como injusto Eso es porque Mientras que Lucy estaba Su Toda Sobre a mí La acerqué Un poco Ella se resiste Ligeramente Lo suficiente Como para Dejar claro Que Se sentía Incomoda Al respecto Maestro Solo Solo por Un momento Es la Petición Solo Es mi Petición Solo es Un momento Lucy permanece En silencio Y aquí vamos a dejarlo Por el capítulo Por hoy Si les ha gustado Dar like Si les gusta El contenido Suscríbanse Nos vemos El siguiente Vídeo Chao